A mediados de los años 60, un arqueólogo de origen húngaro llamado Juan Morix descubrió en la provincia de Morona, Santiago, en la República del Ecuador, una suerte de túneles y cuevas en cuyo interior encontró decenas, cientos en realidad, de objetos de piedra y metal con inscripciones y signos. Sus primeros exámenes concluyeron que los responsables de aquellos vestigios fueron miembros de una civilización cuyo rastro se ha perdido. El 21 de julio de 1969, Morix, un personaje extraño, celoso de su hallazgo y algo oscurantista, dio fe de su descubrimiento al gobierno de Ecuador. Fue él y algunos de sus colaboradores quien extrajo aquellos restos del interior de la llamada Cueva de los Tallos. Muchos de aquellos vestigios fueron a parar a un museo de lo más singular, cito en el monasterio de Cuenca, en donde el padre Carlos Crespi comenzó a apilarlos con escaso orden y criterio. Algunos estudiosos tuvieron la fortuna de poder contemplar la extraña colección heterodoxa donde las hallas. Se trataba, como decíamos, de objetos de piedra y metal con inscripciones y signos. En ellos aparecían representados dinosaurios, seres fabulosos, iconos de dioses, animales como elefantes e incluso pirámides. Lógicamente, de inmediato surgió el problema de la datación. Los elefantes, por ejemplo, desaparecieron de aquellas tierras de Sudamérica hace más de 10.000 años. Los dinosaurios, evidentemente, mucho antes. Sin embargo, quienes efectuaron aquellos grabados conocían, por alguna razón que se nos escapa, la fauna que existía en el continente en tiempos remotos. La ubicación exacta de la cueva sigue siendo un pequeño misterio. Pocos accedieron a ella, a excepción del escritor suizo Erich von Däniken, que logró algunas fotografías del interior de la misma. Moritz, sin embargo, y a la par que negaba las informaciones vertidas por el conocido autor, le intercuso una demanda que perdió. Le pedía 200.000 dólares en concepto de indemnización por haber sacado provecho de un hallazgo que consideraba suyo y solo suyo, a tenor de que el gobierno de Ecuador jamás mostró interés alguno por él mismo. Quienes sí encontraron posteriormente la cueva fueron el arqueólogo Stanley Hall y el astronauta Neil Astron, el primer hombre que pisó la Luna. La expedición de ambos al lugar se efectuó en 1976. Sin embargo, y pese a hallar las brutas, no se trajeron consigo ninguna pieza arqueológica. El astronauta se desligó del asunto, pero Hall prosiguió las investigaciones, localizando el paradero de las inquietantes piezas arqueológicas que se encontrarían en poder de la orden salesiana en Cuenca. Pero los responsables de las mismas la mantienen oculta desde hace dos décadas al menos. Por otra parte, el material que se hallaba en poder de Crespi se encuentra en un estado lamentable. Nadie mostró interés científico por ellas tras la muerte del sacerdote. Apiladas, en llenas de polvo, algunas piezas incluso han sido utilizadas para las sucesivas obras del monasterio. Y no es difícil encontrarlas rellenando los huecos de escaleras y paredes. Pese a ello, solo algunas, las más valiosas, las que eran de oro, fueron vendidas al Banco Central de Ecuador. Por la transacción, el organismo financiero pagó medio millón de dólares. Por alguna razón, la codicia y el deseo de obtener un beneficio económico del tesoro ha dado al traste con cualquier investigación posible. Las pocas piezas conservadas y extraídas de la Cueva de los Tayos muestran el trabajo de una civilización cuyo rastro se ha perdido. Una civilización quizá mucho anterior a las más conocidas de la era precolombina cuyas únicas pistas de su existencia se han podido perder para siempre. Gracias por ver el video.